Buenos días, en el estado de Cogedes amanecemos informándoles que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas ha dado inicio a una serie de talleres dirigidos a las unidades educativas sobre el consumo de drogas y prevención del delito. El objetivo de esto es crear conciencia en los jóvenes sobre las consecuencias que trae legalmente el consumo de drogas y algún acto ilícito. Además, los funcionarios de seguridad les dan un breve bosquejo sobre la nueva ley de drogas. Así mismo hicieron un llamado a todas las unidades educativas para que asistan a la subdelegación de San Carlos y soliciten los talleres.